¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal Y bueno chicos, les traigo con lo que es una nueva noticia de Pokémon 2019-2020 O Pokémon GO, como quieran llamarle, el anime Donde tenemos que Satoshi, como pueden ver en la pantalla desde mis redes sociales Va a capturar lo que es, bueno, le van a dar lo que es un huevo Pokémon Como lo estamos viendo aquí en esta imagen, supuestamente es real Donde vamos a ver a Satoshi con un huevo Y aquí nos ponen lo que son en esta imagen los Pokémon que Satoshi ya cuenta en este momento Que es un Dragonite, un Gengar, Pikachu, solamente falta Mr. Mine Pero bueno, y aquí nos ponen unos posibles Pokémon que aparezcan en lo que es el huevo que Ash va a tener Por las manchas que tiene en estos momentos podemos descartar a este Pokémon tipo Lucha que se llama su nombre A Grookey Y hasta Moslash podíamos quitar porque ya tuvo a Snorlax Por lo cual no creo que tenga a Smorlash en estos momentos Igual a, si a Snorlax Por lo cual los únicos Pokémon que pueden quedar serían Soblet Y Riolu El favorito de todos es Riolu Porque es el Pokémon que salió en las imágenes y toda la cosa Pero es lo más probable que sea Riolu Aún así, no podemos descartar que pueda ser este Soblet El cuarto Pokémon o quinto Pokémon que Ash tenga en su equipo También aquí nos ponen lo que es a Go, que nadie le interesa Que su Scorbunny evolucionó a Reboot Ya había hablado de eso en el capítulo pasado Y bueno, esto básicamente sería todo acerca de las noticias del anime de Pokémon Y en estos momentos vamos a hablar sobre lo que es Esperen Aquí está Un nuevo trailer que apareció en el anime de Pokémon También quería agregarlo para que el video no quedara tan corto Porque con las noticias solamente han pasado dos minutos Por lo cual vamos a ver esto y vamos a reaccionar Ok Paso de expansión Ah, vamos a ver los Gigamats Ah, me encanta la batería Tengo que decir que este es uno de mis iniciales favoritos La urina salvaje Uh, me encanta el movimiento especial El Tinderey Me agrada sus orejas pero no me agrada el balón que tiene ¿Qué efecto circular ya tiene? No solamente pega duro Interleón Este primero me gusta Y en su forma normal y en su forma sin llamar No me gusta Interleón Tampoco me gustaba el grupo de dobles pero No se va流 por aquí Ay, qué miedo No he estado funcionando sin fotografía No he estado funcionando bien Simplemente creo que no lo hubieran puesto el tipo agua Simplemente hubieran contenido el mismo tipo Y solamente lo hubieran Simplemente lo hubieran cambiado Porque al lado el tipo suelo fuera más Defensivo y el tipo suelo fuera más Lo pensado Ok Ok, 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 vamos con el siguiente Este es el último Pase de expansión Esta es la versión latina Yo prefiero leerlo bien Y las armaduras, miedos de la corona Forma aquí de más de nuestros pantalones Tribut Gigamash Y Bambun, perdón Eh, me encanta Diciendo, creo que me hubiera gustado mejor Si no tuviera su camber Mejor le hubiera tenido que disfrutar un Gigamash Chinderey Chinderey Me agrada Chinderey Pero tampoco soy su fan Sus muebles y diamantes no me gusta Estoy haciendo un Pokémon pequeño Chinteléon nunca me ha gustado Nunca me ha gustado un Peléon Ok También se da nueva ropa Yo no tengo que ser Si se puede que me tenés un poco con eso Pero se ve Genial Víctor Contagloria Ok, también tenemos Tipo Lucha La grada, la grada el tipo Lucha Creo que más que el tipo Agua Le hubiera quedado un tipo Hada Lucha Hada ¿Hay un tipo Lucha Hada? Ok, ¿Cuánto tiempo falta? Ok, básicamente esto sería todo por hoy Nos acaban de mostrar cosas interesantes Me gustan las formas Gigamash De los compañeros que van a estar en Pokémon Espada y Pokémon Escudo Yo por desgracia no tengo Switch Espero tenerlo a final del año La verdad no lo creo Con esto de la epidemia Creo que ni siquiera voy a poder tenerlo Hasta el próximo año Así que Tal vez tenga Switch para La, para El El remake de Diamante O de Diamante Perla Pero bueno Las cosas como son y A sonreírle la vida Y bueno Si les gustó este video por favor regalenme un like Comenten y compartan Y intentaré subir videos Más seguidos Por esto de la De la pandemia Pero no prometo nada Ya estamos Estoy volviendo a arreglar mi cuarto Estoy agregando unas cosas Y mi gato me está gritando ¿Verdad Wicha? Que lindo gato Bueno chicos Nos vemos para la próxima Y por favor regalenle un like O regalenme un like Comenten y compartan Y suscríbanse Si no están Ya que eso Me ayuda mucho Bueno chicos Hasta luego Bye bye Bye